Es que me muero por un beso tuyo y que te quedes conmigo Que nos pasemos las horas en nuestro mundo perdidos Y en ti no puedo dejar de pensar Y es que no puedo dejar de intentar tenerte Un ratito aquí conmigo Ahora quiero bailar contigo Dime si tú quieres lo mismo Daría todo lo que fuera Para contar nuestros caminos